Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre River Plate vs. Huracán, por la fecha número 10 de la Liga Argentina, temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para River empezará el encuentro queriendo tener un ensemblante, para poder tener que trabajar mucho su forma de jugar y tener que tener un poco más de juego defensivo, ya que en el segundo tiempo van a tener buena estabilidad de juego, finalizando el encuentro queriendo juntar más esfuerzo de energía para hacer al frente al rival. Mientras que para Huracán empezará el encuentro queriendo tener que dejar el paso atrás para intentar atacar por las bandas, teniendo un poco más de posición de pelota, ya que en el segundo tiempo van a querer ofrecer un buen inicio de su segundo tiempo, finalizando el encuentro queriendo demostrar que tiene un buen juego, ya que en esta lectura de tarot me está indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 10 de agosto del 2024. Partido que se jugará en el Monumental. Mi empera River empezará el encuentro queriendo tener buena estabilidad de juego, para tener buena renovación de jugadores, queriendo tener todo su posición para que en el segundo tiempo tenga que dominar al rival para no ser dominado, finalizando el encuentro queriendo cambiar las cosas para el futuro. Mientras que para Huracán empezará el encuentro queriendo tener que tomar decisiones arriesgadas para dominar al rival, ya que quieren tener buena afinidad entre sus jugadores, debido a que en el segundo tiempo van a querer plasmar el equipo técnico en este encuentro, finalizando el partido, teniendo buenas asociaciones de juego, buena distribución de pelota. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.